¡Ey! Bastante sencillo, ¿no? Es el primer partido de esta fase de grupos de la Champions Y tenemos a Martial desatando potencial Martial, tiene que jugar Tiene que jugar ¿Tiene lo mismo de delantero que en su posición natural? Si tiene lo mismo de delantero que en su posición natural Va a ser el delantero Porque Alexis pierde y Bale también pierde Vale, también va a jugar Ander Herrera ¿Por qué no? Aquí en el medio ¿Más defensivo Ander o Fre? Es una buena pregunta, sinceramente 81 de defensa Fre 79 de Ander, vamos a poner a Fre un poco más atrasado ¿Y a quién más vamos a poner? Pues a Smalling, vamos a poner a Smalling que está en azul Quitamos a Phil Jones Y por último Felaini está aquí un poco Está con ganas, está con ganas Pero no lo veo A ver, si pongo a Lingard Nos quedamos sin capitán, ¿verdad? Es que si pongo a Lingard Veis que no hay ningún jugador que sube al espíritu Podemos jugar así Y así subimos el espíritu de estos De estos jugadores No es tampoco una mala idea, la verdad 81 de espíritu Vamos a jugar así Creo que va a ser lo mejor Y listo Podríamos poner a Onan en la portería De hecho lo vamos a poner Y ya que vamos a jugar, oye Si el espíritu de equipo baja mucho Pues tampoco es algo que importe Porque como vamos a jugar el partido Pues ya está Vale, vamos a quedarnos con este banquillo Sí, puede ser Rashford, Lukaku, Pogba por aquí Para hacer los cambios Jones y Felaini que están un poco Un poco subidos Vale, vamos a jugar así 76 espíritu Un espíritu muy bajo Un espíritu muy bajo Pero que bueno, pues Es importante, ¿no? Es importante jugar con espíritu bajo Para que ese espíritu suba, ¿no? En caso de saltar partidos Pues no, ya sabéis que es un suicidio Ir con este espíritu a saltar un partido Es como decir Mira, gáname No, pero Si vamos a jugar el partido Podemos solucionarlo Podemos ganar Y podemos subir ese espíritu de equipo Tan importante En Liga Master Ultra for Entre muchísimas comillas Para ver el Manchester United Bruxas Ahí está Este, este quién es El captain, Bailey No, Bailey, el capitán No sé a quién ha puesto el capitán ¿Está Bailey? ¿Qué está Bailey, el capitán? Ah, el capitán Claro, es que tampoco Tampoco se dejea El capitán que sea Que sea Bailey, tío Que se crea Es que Bailey no es líder Ni ha estado, tío Capitán Valencia ya está, tío Capitán Capitán Valencia y fuera Venga, vamos a enfrentarnos Al Brujas, ¿vale? Y a ver qué tal Ojo, Bailey El recorte al defensa Y el primer gol del partido Que lo firma Gareth Bale Uf, cuidado ahí El tiro de Anderrera Uf, menuda volea de Alexis Ahí a pase de Martial Y marca el segundo gol Uf, cuidado ahí La llegada de Alexis De cabeza que se va afuera Ojo Ojo, Bailey Ahí a Chilena Esa rara Que se va afuera Ojo En el centro Y el remate Que compara Lo saca el defensa Bajo palos, tío Uy, el defensa Uy, el defensa Pero es que Martial Le da el palo Y Alexis La para el portero, tío Madre mía Encima, no pita corner Sino que pita al final De la primera parte Vaya tira, tío Hemos tenido ahí El tercer gol Clarísimo, eh Bueno, estamos arrasando Con el Bruja No tiene nivel, la verdad Está defendiéndome bien Como veis Pero, pero bueno Me he marcado dos Y porque el portero ha salvado No, ha salvado el portero Ha sacado una defensa Bajo palos Está defendiendo bastante bien El Bruja, la verdad Bueno Bueno, Martial Menuda meada A la defensa de Brujas, tío Tercer gol Uf, uf, uf La volea de Martial Que se va por poco Dios Qué asco de jugador Por favor, eh Es asco para bien Es asco para bien Pero, pero, pero Qué asco, tío Por favor, Rashford Acaba de salir al campo Y habéis visto, tío Habéis visto alguna Bueno, se van a ir a cantar Martial, Rashford Y Alexis El tridente Mira a Rashford, tío Es que mira a Rashford La velocidad Y el tiro que ha tirado Por favor Es que Menuda locura Hola, soy Rashford Y doy mucho asco Otro gol Otro gol aquí De locura Con la velocidad Y con el super tiro Se ha puesto Martial En medio, tío He querido acabar La jugada con Rashford Para intentar No, Martial se ha puesto En medio Pues nada 5-0 Oye, gran partido Tío, han marcado Los tres arriba Y después se ha salido Rashford Y ha metido dos Rashford de verdad Menudo asco Rashford de verdad Menudo asco Por favor, tío Está rotísimo, tío Va a jugar más, eh Después de este partido Rashford va a jugar Mucho más con el equipo, eh Está muy roto Bueno, pues comenzamos Ganando en la Champions Bien, es un mal comienzo Sin duda Martial que sigue Desatando potencial Y que domina ahora Remate primer toque Vale ¿Hay alguien entrenando habilidad? Creo que sí, ¿no? Debería Vamos a mirarlo ahora De todas formas Ojo, tenemos aquí Alguien que ha aprendido Un rol Es Fred Y es el rol de Trabajador Ahí está Pues, pues bien Supongo Fred ahora es trabajador Y nosotros vamos a mirar Un momento de entrenamiento De habilidad Para ver si tenemos a alguien Debería haber alguien Entrenando capitanía No hay nadie entrenando Capitanía Pues nada Pues vamos a poner a alguien Tenemos a Matic Fred Y Fellaini Vamos a poner a Fred ¿Por qué? Porque es el más joven Ese que más tiempo Pueda aguantar en el equipo Y ya está Es que no hay mucha Más explicación Partido contra Southampton Vale, vuelve La Premier Tenemos ahí Un partido contra Chelsea, eh Ojo Hay que tener mucho ojo Con ese partido Y nada Vamos a cargar aquí Nuestro once Que creo que ya estaba bien puesto Pero bueno Igualmente voy a cargarlo Por si acaso Vamos a poner Agaya Bueno, espérate Es que hemos destrozado Con el ataque Y no hemos probado Lukaku todavía, eh Es que hemos destrozado Con el ataque Y no hemos probado Lukaku Ojo Ojo a eso Y otra cosa Que estoy mirando Sí, otra cosa Que estoy mirando Es que no está bien hecha No está bien hecha La plantilla A ver, vamos a poner Agaya Y vamos a hacer un momento La plantilla No, no voy a tardar en nada Es el tiempo de poner aquí A matar En vez de Andrés Pereira Vale, y ahora sí La plantilla es así Vale, vamos a guardar esto un momento Vale, no tardo nada Guardamos esto Venga, guárdalo Y ahora hacemos los cambios Para este partido Venga Quitamos a Agaya Va a jugar Shao Martial Tiene que seguir jugando Porque está con el potencial Y por cierto Martial tiene más valoración De segunda punta Bueno, pues ahora no En el partido de antes Habéis visto que tenía 83 Delantero centro Vale, pues jugando De lo opuesto en la segunda parte Cuando ha sacado Rashford De segunda punta Tenía 84 Tenía más valoración De segunda punta Que delantero Ya no pasa Ya tiene la misma Pero vamos Que antes sí lo tenía Lindelof Va a jugar también Y... Felaini Felaini se va a quedar en su casa Felaini se va a quedar en su casa 92 espíritu de equipo Para enfrentarnos a Southampton Tercera jornada de la Premier Y tercera victoria Sí, tercera victoria Y otra vez por la mínima, tío ¿Qué le pasa a este equipo? Tío, que ya no está Mourinho Que soy yo el entrenador ¿Por qué seguimos ganando 1-0 Todos los partidos? Tres victorias Y tres goles a favor Es que no llevamos más, eh Increíble esto, eh Completamente increíble, tío Pues nada Pues ya Ya marcaremos más Supongo Martial sigue subiendo Y tenemos anuncio De convocatoria de selección nacional Bueno, yo no tengo nada Porque no No llevo a ninguna selección En este momento Martial Estrella 2 Bien Y 18 jugadores Que van con la selección No son pocos, eh Para nada Vamos al siguiente partido Contra el Barley ¿Y cuándo es el parón? ¿Cuándo es el parón? ¿Cuándo es el parón? Si hay partido ahora 23 26 29 Y el día 3 Aquí después del día 3 Joder, que pronto Han hecho la convocatoria, ¿no? Han hecho la convocatoria Dos semanas antes Eh... Bueno, no sé No sé exactamente Por qué es la convocatoria Tan pronto Sí, y si quedan dos semanas A ver, vamos a hacer La mítica, ¿vale? Vamos a... ¿Debo guardar? No Quiero cargar Vamos a cargar esto Y a partir de aquí Sacamos a Martial Que sigue aquí a tope Sacamos a Lingard también ¿Por qué no? Lingard que juega de segunda punta Sacamos a Lindelof Sí, sacamos a Lindelof ¿Por qué no? Y algún cambio más Podríamos darle una oportunidad A Mata Que no ha jugado demasiado Vamos a sumbrar La frete de medio centro Mata Si lo puedo adelantar un poco Y ponerlo de media punta Ahí está Vale Pues así nos quedamos Oye, Mata de media punta 84 Y tiene 81 de interior derecho Que es su posición Natural, digamos Sorprendente Vale, pues así nos vamos a quedar 94 de espíritu Partido contra el Barley Y me gustaría ganar Por más de un gol Que tío Que es imposible Ganar por más de un gol ¿O qué? 0-1 Pues nada, mira Mientras sigamos ganando Yo no tengo problema, eh 4 victorias 4 goles a favor 0 en contra Oye Por mí, perfecto Hay, hay Hay varios equipos Que no han encajado todavía, eh A ver, van 4 partidos Tampoco llevamos mucho Martial que suba 84 Bueno, Martial ya sabe Ya tenía 84 del delantero Ya tenía 84 de segunda punta Realmente para mí A efectos prácticos Ya tenía 84 de media A ver, eh ¿Qué me dice? Jugador favorito Uf Selección de jugador favorito Interesante esto Siempre es interesante esto Tengo dos opciones No, no tengo dos opciones Ese es Rashford Es Rashford ¿Por qué? No hace falta que nos llegue a por qué No, es que no hace falta que nos llegue a por qué Por el partido que ha hecho antes Es un jugador joven Y además Con el partido que ha hecho antes Tío Creo que es Merecido Aquí nos ponen defensas No me interesan realmente defensas Tenemos ya la defensa bien cubierta Antes de empezar la temporada Mira, pero ahora mismo Laterales izquierdos Gallais-Sau Y laterales derechos Valencia Y Dalot No necesitamos laterales Que es lo que más nos han puesto ahí Por el 5 Chelsea Y aquí ya Problemas, eh Aquí tenemos a Marcus Rashford Jugador favorito Primer jugador favorito De la serie Por supuesto No será el único Habrá más, eh Habrá más Pero el primero es este Es Marcus Rashford Vale, vamos a ver qué más El partido contra Chelsea Que sí Que lo considera aquí en el Clásico Hombre, es un partido importante Sin duda Es un partido bastante Bastante importante Tengo victorias consecutivas No sé si es de aquí Sí, lo podemos conseguir Podemos conseguir Cinco victorias consecutivas Aquí podemos ver a Rashford Vale El primero jugador favorito Y vamos al partido Vamos a preparar al equipo Para este partido tan importante Contra el Chelsea A ver Eh ¿Qué? Esto es real, tío No Mira, este es un partido Importante, tío Es un partido en el que No podemos prescindir De Pogba Pero es que vamos a tener Que prescindir De Pogba Martial entra al 11 85, eh 85 de SP Y 85 de delanteros Va a entrar Gallag Va a entrar Va a entrar Lindelof Sí, va a entrar Lindelof Y es que hay que quitar a Pogba Pero problema Si quito a Pogba Ya lo estáis viendo El espíritu baja Pero es que baja Baja tela ¿Quién va a jugar aquí? ¿Quién va a jugar aquí? Me marca aquí a Bale Por ejemplo Vamos a adelantarlo un poco A ver si lo puedo poner De media punta 85 de media punta Tiene Bale 85 de media punta Tiene Bale Martial tiene 82 Es decir Martial pierde 3 Bale pierde 3 Martial pierde 3 Alexis pierde 2 Así que lo mejor Es poner a Alexis Ponemos a Martial De la izquierda De segunda punta Que no pierde Y a Bale De extremo derecho Que es su posición natural Y por supuesto Tampoco pierde ¿Qué pasa con esto? Espíritu 83 Espíritu 83 Espíritu 83 Vamos a poner de capitán Adegea Y a ver como sale Este experimento Es un partido importante Y no está Pogba No está Pogba Y Pogba es el que mantiene El espíritu de este equipo Necesitamos otro jugador Que aumente Ese espíritu de equipo Porque si no Nos vemos en situaciones Como estas Que en un partido importante No tenemos a Pogba Y que ganamos Ganamos a Chelsea Por dos goles Claro que sí A ver Esto podía suceder No teníamos un espíritu Bajísimo Pero sí que es verdad Que no es lo mismo 83 Que 92 No es lo mismo 83 espíritu Que 92 Por ejemplo Bien pues ganamos al Chelsea Y además es nuestra Primera victoria Por más de un gol Y de momento Pleno de victorias Y pleno de partidos Inbatidos Vale No nos han marcado gol aún De hecho No nos han marcado gol Creo en competición oficial Porque en Champions Hemos ganado 5-0 A la Bruja Oye Es que no podemos pedir más Martial sigue subiendo Lukaku Revolta interior Y Fresque Sigue entrenando ahí Lo de Capitanía A ver Para qué sirve eso De Capitanía Andre Herrera Jugador de equipo Vale Aumentar el espíritu De equipo en los partidos Vale Eso sí Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Andre Herrera Va a subir En espíritu Eso me gusta Eso me gusta A ver Tenemos ahora mismo 95 Vale Si yo saco Andre Herrera Sube Supongo que depende Del jugador Por el que lo saque Depende Pero vamos Que 95 Tenemos el espíritu Muy bien Vale Tenemos el espíritu Bastante bastante bien Lindelof está otra vez En azul Pero Está ya cansado Martial también está Un poco cansado Pero venga Lo vamos a poner Y vamos a quitar A Bale Martial es que sigue Ahí a tope Con el potencial Tío Voy a ponerlo Porque es que Queda poco Para que termine De saltar potencial Y también queda poco Para que llegue El parón Vale Llega ahora Un parón de selecciones Ya lo sabéis Así que vamos a forzar Ahí un poco a Martial Y que descanse Con la selección Tío Vamos contra el PSV El PSV Eindhoven Segunda Jornada De la fase De grupos En la Champions Y ganamos Ciro Con Ceral Brujas Y perdemos 2-0 Contra el PSV Es decir Venimos a ganar 0-2 A Chelsea Y acabamos de perder 2-0 Contra el PSV Con más espíritu Curioso Curioso Muy curioso Equipo del mes Hombre Equipo del mes Con muchos jugadores En mi equipo Evidentemente Está Begea Martial Fred Pogba Lukaku Martial Como defensa Como centrocampista Perdón Bueno Pues ahí está El equipo del mes 5 jugadores En nuestro equipo Evidentemente Porque hemos sumado 5 victorias En estas 5 primeras jornadas Esta derrota Contra PSV No termino de comprenderla No pero de todas formas No hay que preocuparse El PSV es el equipo Más fuerte Este era el partido Más difícil De los 6 Si nos podíamos permitir Una derrota Era esta Vale Llega de nuevo La liga Le Hadersfield Vamos a ver Nuestro espíritu 95 Y va a ser el último Partido que juegue Martial Último partido que juegue Martial Antes el parón Y seguramente ya Después el parón Ya no desate potencial Ni nada Diego Adalot Va a jugar aquí por Valencia Y podríamos poner a Rojo Podríamos poner Al Inga Vamos a adelantar esto un poco Y vamos a ponerlo de media punta Podría jugar Mata Si, podría jugar Mata Podría jugar Mata Esto vamos a ponerlo de MC Vamos a cambiar la Mata con Pogba Vamos a adelantar a Mata Lo ponemos de media punta Y listo Yo creo que así Tenemos el equipo bien 93 espíritu Para enfrentarnos al Hadersfield Y sumar nuestra sexta victoria En esta Premier A ver, a ver, a ver 1-0 de nuevo Claro que sí Victorias por la mínima De este Manchester United Claro, claro que sí Bueno, pues nada 7 goles, eh 7 goles En 6 partidos Eso sí 6 victorias Lo importante es ganar los partidos ¿Verdad? Pues ya está Ya está ¿Para qué queremos más? Martial que sigue Desatando potencial Rashford sube 82 De Gea baja 90 A ver ¿Qué edad tiene de Gea, tío? Es que en este juego, tío En este En ese juego En la League Master Empiezan a bajar muy pronto Andreas Pereira Tiene oferta de Wolverhampton Ahora vemos eso Pero quiero mirar La edad de Gea Y quiero mirar Sí, sí, sí Es que quiero mirar La edad de Gea, tío 28 28 años Y ha empezado a bajar Así es Konami Así es EA No EA no es Konami ¿Cómo sería? Konami It's in the game ¿No? Algo así sería Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La oferta por Tendres Pereira Que es de cesión Este jugador que lo puse Excedible ¿Verdad? Tiene 20 años aún No, espérate Que no es este ¿Qué es este? Tiene 22 años Tiene 22 años A ver Podríamos verlo A ver qué tal Y la próxima temporada Que se quede ¿No? Lo que vamos a hacer es eso Ponerle una cesión de 6 meses Para que vuelva El próximo verano Hemos subido también un poco la cuota Ya que estamos Y nada Creo Que lo vamos A dejar por aquí ¿Vale? El siguiente partido de Copa Como veis Después la Champions Y este partido de Copa Que viene después el parón Viene después el parón Pero el equipo está bien Sí, el equipo está bien Y Martial sigue con el potencial ¿Eh? Oye, pues Se puede pasar así Toda la temporada si quiere Y que llegue a 90 de media Al final de la temporada Yo no voy a poner ningún problema Con eso Pero No sé Es un poco raro Que siga todavía En fin Vamos a ver Vamos a cargar el equipo 95 de espíritu No, poco a poco Hay que subirlo Hay que seguir Haciendo partidos En modo entrenador Hay que seguir Jugando partidos Seguramente este partido Contra el Bristol City Lo juguemos en el siguiente episodio ¿Vale? Para seguir subiendo el espíritu de equipo Tanto en titulares Como en suplentes Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós